Una noche espectacular donde van a pasar humoristas, cómicos, donde va a estar Coco, donde va a estar toda la gente Mira, esta noche no se la pueden perder, una noche para toda la familia Bienvenido, los caracoles del coche Ya llega la comparsa muy conocida en el mundo entero, recorriendo los barrios con la alegría de los moqueros Llega con este ritmo, ritmo de burga muy popular, y que hace muchos años lo bautizamos por la justa Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y huele al pez Que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies Que un ladrón es vigilante y otro es juez Y que dos y dos son tres Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez Que usan barbas y bigotes los bebés y que un año dura un mes Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés ¡Suscríbete al canal!